Aumenta la tensión dentro del mercado de criptomonedas. La tensión va pareja a la incertidumbre y por eso estamos viendo una gran liquidación en todo el mercado de criptomonedas. A pesar de que tenemos buenas noticias sobre adopción, a pesar de que tenemos noticias positivas sobre asociaciones, a pesar de todo, fijaros como el mercado de criptomonedas completamente en rojo, excepto dos tokens, Toyncoin y el token Uniswap. Fijaros, Bitcoin en la marca de los 65.000 dólares, corrección del 1,81%, Ethereum por debajo de los 3.400, ojo con Ethereum porque se retrasa la aprobación de los ETFs hasta el mes de julio. Así que nos vamos hasta julio para ver si el final se aprueba, que lo más probable es que se aprueben los ETFs de Ethereum al contado. XRP, corrección del 2,82% en los 47 centavos de dólar. Si nos entramos en XRP, tenemos una puntuación técnica, pues lógicamente baja, no va a ser alta. Aquí estamos en los 7 puntos, tenemos salidas de volumen constantes en todos los tramos, quiere decir que no está entrando capital, al revés, está habiendo, tenemos salidas de capital del token de XRP. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues prácticamente toma de ganancias, además de los últimos datos que no han sido favorables en los Estados Unidos, son los que están generando tanta liquidación que hay algunas ballenas, algunas instituciones que piensan que Bitcoin podría volver hacia los 55.000 dólares y es lo que hace que el precio de Bitcoin, junto con el resto del mercado, pues vea una mayor volatilidad. El mercado de criptomonedas, como dice aquí, está siendo testigo de movimientos estratégicos por parte de las ballenas de Bitcoin, no solamente ballenas de Bitcoin, sino también ballenas de XRP que han estado moviendo XRP de una forma más agresiva en las últimas horas. Las operaciones, los operadores, perdón, opciones están observando importantes movimientos de precios a medida que se acerca la fecha de vencimiento, grandes transferencias, las cuales están pues llevando a una mayor liquidación en el mercado cripto y como decíamos, los datos por parte de la Fed no han sido buenos, en todo caso, podía ser peor que hubieran aumentado las tasas de interés, no las han subido, las han mantenido igual, pero no es noticia positiva tampoco y también hay que decir que los datos de inflación, datos de endeudamiento son altos, aún siguen siendo altos en los Estados Unidos, bueno, el endeudamiento cada segundo va aumentando en Estados Unidos y también hay que decir que la creciente, bueno, tensión en todo el mundo, tensión geopolíticas, son las que están haciendo que el mercado retroceda. Pero también lo que os dije en los últimos días, tener cuidado porque el mercado de criptomonedas, yo pienso que va a seguir cayendo, ¿por qué? Ahora es verano, chicos, es normal que haya toma de ganancias porque el mercado ha subido mucho durante los últimos meses. De hecho, hoy no hay una noticia concretamente que haya hecho que el mercado caiga tanto, o sea, tanto que ahora mismo se ha recuperado un poco Bitcoin, pero hace un momento ha estado incluso más bajo, quiero deciros que el mercado realmente no tiene un motivo principal, es un cúmulo de cosas, cúmulo de eventos, los cuales generan una incertidumbre, que es la que lleva a esa venta compulsiva por parte del mercado y, como he dicho, ahora que estamos en verano y que el precio del mercado de todas, casi todas las criptomonedas que ha aumentado mucho, pues es normal que veamos una toma de ganancias por parte de los inversores. Es totalmente comprensible que haya corrección dentro del mercado de criptomonedas. Bitcoin cae mientras que la Reserva Federal y el ETF de Ethereum retrasan las preocupaciones de los inversores. Como hemos dicho, tanto retraso de los ETFs de Ethereum, que es hasta mediados, finales de julio, junto con las últimas declaraciones de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, son los que están generando una mayor incertidumbre en todo el mercado de criptomonedas. De hecho, hoy llevamos ya más de 200 millones de dólares liquidados en todo el mercado de criptomonedas. Y bueno, pues a ver hasta qué punto podemos soportar esta corrección. De momento, vamos a decir que estamos en una posición, una posición, francamente, no iba a decir mala, pero realmente estamos en una situación sostenible, por ahora, sostenible, al no ser que veamos una caída catastrófica en todo el mercado de criptomonedas, como la que vimos hace muy poco. De todas formas, esas caídas, flash caídas o flash crash, para mí son manipulaciones del mercado de criptomonedas, como lo que ocurrió justamente aquí el día 7 de junio, es una manipulación clara y dura. Hoy estamos aquí, el precio ha caído hasta los 45 centavos, por eso digo que ahora mismo el precio de XRP ha mejorado un poco, al igual que el resto del mercado, pero hubo, pues justamente, una caída hacia los 46 centavos de dólar, y ahora hemos vuelto a rebotar un centavo de dólar. El RSI sigue estando bastante bajo en este momento, en los 33 puntos, estamos cerca de la zona de sobreventa de XRP, así que estaría bien que hubiera un repunte en RSI, y por lo tanto también en el precio del token. De hecho, ahora mismo estamos prácticamente con el soporte ya roto, estamos en los 46 centavos, 47 es donde está establecido el soporte, así que el soporte ya ha sido roto por parte de XRP. Así que nada chicos, estaremos como siempre atentos a todas las últimas noticias, como he dicho, ahora que viene verano, pues no hay que escaltar que haya una mayor corrección en todo el mercado de criptomonedas, es totalmente normal, compresible que haya una toma de ganancias, retirada de ganancias por parte de los inversores. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejaros un like y hasta el próximo vídeo.